Si de cáncer se trata, doctor, ¿hay razones para celebrar? ¿Hay logros importantes en esta lucha? Bienvenido. Hola, Rafael, qué gusto de saludarte. Buenas noches. Buenas noches también a todos nuestros televidentes. Pues, razones para celebrar depende en qué parte del mundo te encuentras, Rafael. Este mes pasado, en enero, la Sociedad Americana del Cáncer dio a conocer su reporte anual y en él se establece que ya por 26 o 27 años seguidos, la mortalidad por cáncer está disminuyendo en los Estados Unidos y la sobrevida del paciente con cáncer está aumentando. Eso es para celebrar. Pero si vamos a nuestra región en América Latina, Rafael, la cosa es al revés. Cada vez más en muchos países se encuentra el cáncer en estado avanzado, incurable y, por lo tanto, la sobrevida de los pacientes no es la misma, igual que en otras regiones pobres del mundo. De tal modo que depende dónde estás, qué acceso tienes a la salud para que puedas o no celebrar si te da el cáncer. Sí, ciertamente. Y estaba analizando algunas de las estadísticas que usted menciona. Sigue siendo, por ejemplo, la segunda causa de muerte en las Américas y según la Organización Panamericana de la Salud, 4 millones de personas fueron diagnosticadas con esta enfermedad en 2020. 1.4 millones murieron de cáncer. Muy lamentable. Pero, ¿cómo se comparan estas cifras con la década anterior, doctor? ¿Estamos empeorando o mejorando? Mira, estuvimos mejorando muy lentamente, Rafael. Muy lentamente se estuvo mejorando, pero la pandemia realmente ha traído a un retroceso a todo lo que es la lucha contra el cáncer. No solamente en nuestra región, sino en todo el mundo. La pandemia cerró los hospitales, cerró los sistemas primarios de salud, los exámenes de detección precoz se detuvieron, los tratamientos se detuvieron, por lo tanto, la mortalidad ha aumentado. Ojalá que en esta etapa post-pandémica podamos volver a lo que teníamos, Rafael. La siguiente pregunta se la hago como sobreviviente de cáncer de tiroides, doctor. ¿Cuál es el grupo poblacional más vulnerable? Porque a veces la gente piensa que es una enfermedad de personas mayores. En mi caso personal fue a los 23 años. ¿Tiene que ver con la edad un diagnóstico de cáncer? Rafael, pues mira, no sabía tu testimonio y bueno, eres una prueba viviente de que el cáncer, el tratamiento del cáncer ha avanzado muchísimo y fíjate qué bien que estás después de haber tenido un cáncer tan joven, ¿no? Pero en general, Rafael, en general el cáncer es una enfermedad de las personas mayores de 50 años. Aunque aparece esta semana un estudio sumamente importante. Es un estudio global en el que se ha visto que el cáncer está aumentando en la gente joven. Gente en sus 40, 30, 20, está empezando a mostrar cáncer. La alimentación, el estilo de vida, el cigarrillo, la exposición a la luz del sol, todo eso está haciendo y quizás la misma contaminación ambiental está haciendo que veamos cánceres más tempranos. Por ejemplo, el cáncer del colon, del intestino grueso, Rafael, durante décadas se dijo que era por encima de los 50. Bueno, ya desde el anteaño pasado ya se ha pedido que se cambien las reglas en Estados Unidos para que el chequeo empiece a los 45, porque ese cáncer está apareciendo en gente mucho más joven por la alimentación, comida chatarra, bebidas azucaradas, etc. Quiero terminar con una pregunta que tiene que ver con lo que uno puede hacer para prevenirlos. Y aquí le quiero preguntar si pesa más, tiene más prevalencia la genética o lo que usted ha mencionado, doctor, el estilo de vida y alimentación. Estuve leyendo, por ejemplo, que una persona que hace un ayuno intermitente puede regenerar tejidos y eso de cierta manera prevenir el cáncer. ¿Cierto o falso, doctor? Eso está en pleno estudio. No hay absolutamente ninguna evidencia científica sólida como para que recomendemos eso a nuestros televidentes. Eso no está todavía probado. Pero en general el cáncer se puede prevenir evitando, por ejemplo, exponerte a los elementos que te van a dar el cáncer. El tabaco, el exceso del alcohol, la luz ultravioleta. Vacunándote, Rafael, si te vacunas a los niñitos contra la hepatitis B, a los niños y niñas contra el virus papiloma humano, vamos a prevenir muchísimos cánceres. Y la detección precoz, el cáncer del colon, de la mama, del cuello del útero, de la próstata, de la piel, del pulmón en fumadores, puede encontrarse temprano. De tal modo que hay mucho campo en prevención y detección precoz. Y ojalá que en nuestra región los gobiernos, los estados trabajen más fuerte para que dejemos de ser, y esto duele decirlo, Rafael, una fábrica de casos de cáncer avanzado en nuestra región.